Soy tipo 11 A, 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 a Sheryl Rubio, comédica tipo 11 Aclamada, pedida, por favor, de que viniera acá al programa Finalmente lo logramos antes que se acabara el 2012 Y bueno, cuéntanos Sheryl que vas a hacer en el 2013 Debes tener muchos planes, ¿no? Bueno, de hecho, este mes lo agarré parada Descansar Claro Por completo Dije, no, este mes es para comer Para comer, para viajar, para dormir Para dormir hasta tarde, para tomar Claro Sí, es cierto que ahora ya puedo Claro, ya está Tomar, salir de fiesta, todas esas cosas Y bueno, para el año que viene sí tengo algunas cosas planeadas Me gustaría, bueno, empezar a hacer castings para ver si puedo trabajar fuera del país Y el canto, ¿vale? Bueno, de hecho, también estaba pensando en grabar una canción por ahorita ¿Una canción? ¿Una canción? ¿Pero por qué? Es que tampoco me voy a ir de boca con grabar un sí completo Claro Que te lo hagas todo lazo Pon al niño a trabajar No vale, ya trabaja muchísimo de por sí Pero una canción para probar más o menos y también que no sé qué estilo más o menos lanzarme Entonces, bueno, es como que una para probar y se me va bien ¿Y tú no tenías una banda antes, 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 antes cuando tenías como tres meses de edad? ¿Y se llamaba la banda Ruge? Ruge Ah, Ruge es La banda Ruge Sí, bueno, ahí tenía 11, 11 años Bueno, ¿y cuál era el estilo? Era, no, pero es que no era una banda como tal, sino que hacíamos como que covers de canciones Ok Entonces, cantábamos en colegios, estábamos en Atómico ¿En serio? Sí, sí, entonces Oye, qué avanzada A ti te está, o sea, tú recibiste tu primer cheque en tu vida a los cinco años Sí, de hecho, me gané una cuenta en el banco con 11 años Viste, viste Tenía tarjeta a los 11 años Yo esa, lo único que tenía era un cochinito, yo no hay puya Es en serio Qué afortunada Sí Y eres de las que ahorras, sabes, ¿sabes cuánta plata tienes que no te esté tocando eso a tu mamá? Sí, no, no, yo soy súper, súper agarrada Yo soy la nadie Ay, Dios Todo el mundo me conoce por eso Ay, ¿en serio? Que se haya agarrado Sheryl, por Dios Sabes, hay que reunir en la vida, hay que reunir, las cosas no Está bien, pero hay que dar un poco Hay que dar para recibir, Sheryl Bueno, y ahorita en diciembre Claro, un poquito Alazo, por ejemplo, ¿no lo puedes matear con un regalito? No Claro Que tienes como una guitarra eléctrica nueva, puede ser Un bocari Él la verdad me llamó y me dijo que se lo dijeran Pero además es bonito, ¿tú crees que...? Él no es agarrado tampoco Él es agarrado No, 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 no Esplendido Él me consiente muchísimo y me compra millones de cosas Ay, qué maravilla Ay, qué bueno De hecho, este pantalón Ajá Me lo regaló él ¿En serio? Ay, qué lindo novio, lazo, chicas De verdad que sí, eso es amor Eso es amor ¿Te acuerdas del álbum de Barajitas, Amores? Amores Son ustedes los modelos ¿Tú los coleccionabas? Claro Son los modelos perfectos del Amores del siglo XXI ¿Te acuerdas? Ahí tenemos la... Mira, Amores Qué cosa tan bonita Ahí está La barajita Sí, claro Ahí la niña está más despeinada que el varón Y hoy en día es totalmente distinto Pues el varón debería estar más despeinado Exacto De hecho, nosotros hicimos acá un ejercicio Si ustedes fueran los modelos del nuevo Amores Porque tú sabes que todo siempre vuelve Las modas siempre van y vienen Entonces, antes de que llegue otra vez el álbum de Amores Nosotros tenemos varias barajitas aquí Pero tomándolo a ustedes como modelo Porque encima son bellos y simpáticos Entonces son como perfectos Mira, aquí está Amores, tenemos la primera barajita ¿Dónde está? Aquí la pongo así Ok Amores, que tengas internet para poder bajar sus canciones Mira qué cosa tan bonita ¿Qué te parece bella? A mí me encanta Sí Tenemos otra por aquí Sí Mira este Este, Amores, es una belleza Amores, cantar juntos y no escuchar cuando desafina Es una belleza también De hecho, sí De hecho, sí es así Sí, en mi caso Oye, que por cierto hiciera una canción Bueno, ahorita hablamos de eso Mira esta también Ah, yo quiero este álbum ya Ya Amores Desenredarle el pelo No importa hace cuántos meses no se haya peinado Tengo otra, Amores Mira, Amores Revisarle el celular Segura de que vas a encontrar mensajes tuyos nada más ¿No? Sí Amores Amores Es un álbum No tiene que ser literal Y tenemos esta última de Amores Este, visitarlo en su casa y soportar ver a su papá sin camisa Qué fuerte Pero eso es amor Eso es amor Toma, Cheryl, para que te lo lleves y comiences el álbum Mira Enrique Enrique Sí Enrique Lazo, su papá ¿Te trata bien, Enrique Lazo? Sí, él es increíble conmigo Sí Ese es un vacilón, siempre Te está asustando Ah, sí Te esconde en las esquinas ¡Oh! Te asustas Sí, bien chévere, ¿no? Y no se te ha salido una grosería delante de él Sí Claro Te pasa unas penas Me imagino, ¿no? Bueno, porque Pero no, no, no No, no, yo entiendo todos esos ruidos que hiciste Yo lo conozco bien Pero por cierto, estábamos hablando de la canción que hiciste con Lazo Hicieron un video espectacular Sí, hicimos un videíto Sí, que además él es como un fantasma Él es un fantasma ¿Ese grito de verdad que pegaste es tuyo? No Ah O sea, yo había hecho uno Yo me asusté, yo digo, este niño no puede gritar así, por favor No, de hecho, el mío de verdad no quedó Porque creo que era o muy agudo, algo así Entonces se iban a reventar las corretas en la computadora O no me acuerdo, pero sé que no ¿Cómo se llama el tema? Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Pero suena bellísimo Suena muy bien los dos juntos Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido el tema, el video? ¿Qué te han dicho por ahí? Bueno, nos ha ido súper bien Ya tiene bastantes vistas Incluso ya lo colocaron en un canal que pasan muchísimos videos Creo que ese es el fantasma de Lazo del video Lo que acaba de sonar Amor Sí Amor De repente es él Pero entiendo que está en Perú No Ah, está aquí Ya regresó Ah, qué bueno Ya regresó de Perú y le fue buenísimo Me mandaron también fans mías Ajá Un libro, un cuaderno Pobre Lazo Oye, qué famosa Cheryl ¿No? Sí Creo Me preocupa Cheryl Me preocupa ¿Por qué? Porque sí, porque a veces te quedas pensando Y a veces siento que sabes más de lo que me estás diciendo Y temo Yo soy así Ya veo Soy mucho de pensar Mira Cheryl, fris, no idea Que la pases muy chévere Tú también, que la pases muy rico Eh, no seas tan agarrada con el regalo de Lazo No, bueno, lo voy a considerar Claro Ahora que lo hice público Claro, entregate un poquito Y bueno, espero verte muy muy pronto Que sigas triunfando y que logres internacionalizarte Gracias, gracias por invitarme Vale, Cheryl Rubio Señores, acá en el que te puedo decir A ver, un poquito final ¡Gracias! ¡Gracias!